es el mejor momento de venecia cuando pillo el barco por el gran canal es increíble también es carísimo pero es que es increíble mirad mirad qué pasó qué felicidad a ver si el año que viene volvemos lo que viene ahora es así vamos a ir seguro ya lo sabéis que haremos vídeos desde allí y a san sebastián no loco bueno ya lo avanzó iremos un día iremos un día ya lo contaré iremos más adelante vale grabando la pastilla me pongo un chiste mirar todos los vídeos grabado aquí utilizando distintas esquinas para que parezca que me muevo mucho por venecia pero todo lo hecho en esta especie de de corrala exterior no sé bien cómo llamarlo porque se está muy tranquilo se está muy bien y aquí la verdad es que grabo grabo genial es que está pensando en volver a grabar así que ayer grabé allí y la verdad es que me gusta mucho el plano me sabe mal repetir plano yo creo que queda guay no como lo verónica conmigo si es el último día ya para bayona despedirnos de bayona y conmigo y todo plano un poco de sol venga así ya repito plano que es que me gusta mucho me gusta mucho hola qué tal chicos chicas el 13 de octubre de 1972 un avión que viajaba de montevideo uruguay a santiago de chile se estrelló en la cordillera de los andes a bordo del avión iban 45 personas de esas 45 personas pasaron más de 70 días a más a 4000 metros de altura a temperaturas de 20 grados bajo cero tuviendo que sobrevivir pues en las condiciones más extremas inhumanas que uno pueda imaginar incluyendo una salud que también acabó con la vida de creo que eran 67 de ellos en la luz lo que lo que se cobró en vidas y donde sin comida ni agua tuvieron que recurrir a la antropofagia al canibalismo digamos de comerse los cadáveres de sus compañeros muertos una una gesta tremenda una historia épica y escalofriante al mismo tiempo que al final terminó con 16 supervivientes cuando dos de ellos decidieron ir a pie sal no pasar las montañas lo cual es una nueva gesta épica más para poder salvar a los supervivientes que quedaban en el fuselaje del avión destruido en una historia pues es que es muy muy conocida por todo el mundo porque fue algo realmente terrorífico hay que decir que tuvieron que estar tantos días porque los dieron por muertos enseguida al ser además invierno tuvieron que suspender directamente la búsqueda del avión porque por las condiciones meteorológicas eran incapaces de encontrarlo los dieron por muertos con lo cual bueno pues es una historia una historia realmente tremenda esta historia ya había sido llevada al cine en dos ocasiones en 1976 rené ojeda dirigió supervivientes de los andes y mucho más conocida en 1993 se estrenó la película viven de frank marshall con y zanjok como protagonista y la película que ha clausurado hoy el festival de venecia es la sociedad de la nieve un nuevo acercamiento a esta tragedia dirigida por el cineasta catarán juan antonio bayona que lleva el mismo título el libro de investigación de pablo vierte y que entrevistó a los distintos supervivientes para no para escribir el libro donde se narra toda esta experiencia como del documental que podéis encontrar fácil la sociedad de la nieve donde se al mismo tiempo hay entrevistas a envidio a los supervivientes como recreaciones del accidente es decir que es una historia que es muy muy conocida y la decisión de juan antonio bayona no de que su nueva película vaya sobre sobre este caso en un principio a mí me llama mucho la atención no porque digo esto porque claro cuando te cuentan algo que ya te sabes de entrada ya no tiene el mismo interés que si no te lo sabes obviamente cuando además hay una película precedente que fue bueno una película muy grande viven donde ya se contaba la historia pues aún más porque esto no sea la sociedad de nieve no es un remake de viven ni de largo ni de largo se basa en el libro que he dicho pero además es que la sorpresa viendo la película es que la forma que ha tenido juan antonio bayona de abordar dicha tragedia sin duda sin duda adquiere una perspectiva creo yo mucho más interesante y mucho más potente que la película de frank march no lo he dicho en el avión de los 45 tripulantes que había 19 eran chavales de un chavales de 18 19 20 años de un equipo de rugby el old christians club en montevideo y pablo vierce y el autor del libro fue compañero de ellos en el colegio vale esto es de ahí que haya una relación más íntima en los relatos del libro hay una confianza que yo que sé que se ve mucho más importante juan antonio bayona nacido en 1975 en barcelona bayona empieza su carrera con portometrajes y videoclips pero enseguida el que tiene uno de sus cineastas de cabecera le gusta mucho el cine norteamericano y uno de sus cineastas de cabecera esto no lo hemos hablado otras veces es steven spielberg claro de la punta alto y la punta el hacer un cine mainstream con generalmente abordando desde el género fantástico no sus películas siempre metiendo una parte muy muy importante de carácter dramático en todas sus películas el debuta con el orfanato en el año 2007 es una película de terror el orfanato que se convierte en un hit incluso por comparación con los otros que enseguida se fue a comparar la peli con los otros de amenábar las dos películas están bastante bien tanto los otros como como el orfanato a mí los otros la película que me gusta de amenábar el resto no me gustan tanto en 2012 bayona hacen lo imposible o sea vega un salto brutal hace una película ya gigantesca como es lo imposible en 2016 hace la que para mí su mejor película un monstruo viene a verme donde cruza de forma fascinante un drama humano tremendo con una fantasía desbordante además con una realización realmente sorprendente un monstruo viene a verme es una película sin duda muy significativa y en 2018 hace jurassic world el reino caído la secuela de jurassic world que está con los dinosaurios dentro de la casa los dinosaurios mutados una copa se acercaba el terror bótico una película que que parece que la gente no 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 le gustó mucho no entendió no no quisieron no se quiso entender a mí la película me parece bastante curiosa jurassic world el reino el reino caído teniendo cuenta que las otras jurassic world no me gustan nada la de bayona me parece bastante bastante como mínimo diferente a todas las demás películas de dinosaurios que hemos visto además él él ha colaborado él ha dirigido series del tamaño de penny dreadful que dirigió los primeros episodios y también en los anillos de poder dirigió los dos anillos de episodio la última serie de señor de los anillos es decir que ahora mismo j bayona es un director realmente internacional con con peso y con reconocimiento y por eso no también entrada cuando veo que que netflix le ha producido una película sobre el desastre de los andes a mí me sorprendió la elección de bayona porque sí que se acerca más a lo imposible que al resto de sus películas porque trata un drama humano con una tragedia importante donde lo natural los elementos naturales pues son parte básica de lente hombre obviamente de todo el entramado de todo lo que ocurre en la película y sin embargo pese a mí como llamarlo no es escepticismo es es como que he ido a ver la película con poco con las expectaciones con la expectación alerta diciendo pero porque porque volvemos a porque unos porque volvemos a entrar en esta película porque otra vez otra vez esta historia sin embargo una vez vista la película estoy realmente sorprendido por el trabajo que ha hecho bayona y entiendo mejor el por qué lo ha querido realizar a ver porque me ha gustado la sociedad la nieve primero de arranque yo pensando siempre en spielberg no viendo la primera no las primeras secuencias que en las que vas conociendo a los personajes luego el accidente en el avión cuento que mi cabeza hizo clic y digo pero si es que ya no necesitamos a spielberg si es que madre mía cómo está realizando esto j bayona es impresionante y a medida que va avanzando la película obviamente la historia es potente el drama humano que construye a través de los personajes no sitiados en el fuselaje del avión atrapados por la nieve como hablan entre ellos no iban va creciendo esos lazos de amistad donde tú vas conociendo mejor a todo el mundo eso está muy bien trabajado y es un acierto de guión sin duda pero lo que a mí me ha gustado son los detalles son los detalles y cuando veis esta película en netflix tenéis que fijaros en los detalles tiene toques de genio esta peli y lo digo con sorpresa y contento toques de genio ejemplo tras el accidente hay un plano fijo de una persona sufriendo mucho y hace un corte directo y es el mismo plano en la misma posición y ese personaje ya está muerto es de una fuerza tremenda tremenda y eso es absoluto un detalle de director un detalle de bayona de cómo atrapas rápido en un momento en todo el dolor y toda la tragedia que está ocurriendo en un solo en dos planos consecutivos clavados maravilloso igualmente cada vez que toma un plano desde arriba un gran plano general y lo que hace es aplastar a los personajes en la nieve es de una fisicidad y de una belleza terrorífica esos planos alucinantes alucinantes porque son como hormigas y todo lo que es es nieve y esos planos grandes y lo hace bastante cuando deciden andar a ver si encuentran la cola del avión cuando empiezan a buscar entre las maletas son una pasada son una pasada y son decisiones de nuevo de nuevo decisiones de realizador con muchísimo talento lo más impactante a un nivel visual es el tema de lo que significó el canibalismo la antropofagia eso viven fue mucho más en off mucho más sutil y aquí bayona que el terror le mola no penséis nada raro eso no es eso no es no eso no es eso no pero no duda en mostrar un poco el proceso de deshumanización de los protagonistas de la primera decisión que cuesta mucho de tomar a la hora de alimentarse de sus compañeros fallecidos con a medida que avanza como se convierte en normal algo terrorífico es brutal yo estaba viendo y decía hola vamos no os quiero contar cosas porque quiero que lo veáis pero es sin duda un atrevimiento que al mismo tiempo es un gesto hiperrealista aunque parece una peli de terror y digo hiperrealista porque la realidad pues debió ser así no convertir lo inhumano en en algo natural es tremendo realmente es tremendo así que bueno pues eso ha sido la sociedad de la nieve me marchó contentísimo me marchó contentísimo de este festival chicos chicas cubrir festivales es precioso ya lo dije el otro día no llevo es de los 17 años cubriendo festivales haciendo vídeos mucho menos de otro día no creo cuál fue el primer vídeo que hice creo fue para can no este en el que perdía la maleta no se acuerda visteis ese vídeo que iberia me perdió la maleta y tenía que ir con la ropa de mi colega xavi serra que me la dejó ya con la ropa de xavi y tenía que hacer un junket con javier bardem en entrevistas y estaba pendiente de que bueno de si me avisaba iberia que llegaba a la maleta quedó muy divertido al final quedó muy divertido y me clavé un cactus estaba grabando y dije no porque perdí la maleta y me clavé un cactus y fue guay pasa pasa no está bien os puedo asegurar que es que es cansado pero es apasionante y me encanta el recibimiento que tienen los vídeos me hace súper súper feliz tanto verónica como yo que verónica está en madrid siempre pendiente de que yo le envíe el vídeo con los recursos no hace un recurso así me vuelve loco no verónica no sé me alegra muchísimo porque es una parte de mi trabajo donde he logrado con congeniar la pasión por estar en festivales de cine viendo estrenos contando de primera voz el efecto que han tenido las películas en mí a veces mejor a veces peor eso es inevitable y que lo hagas haga un vídeo y lo vea tanta gente es una pasada es una pasada os lo agradezco muchísimo a todos los que estáis ahí viendo los vídeos os lo agradezco porque dais sentido ya no sólo a mi trabajo como crítico o como corresponsal o como sea lo que esté haciendo aquí sino en cierta en cierta en cierta forma da sentido da sentido a mi propia vida aquí me estoy poniendo aquí a spielberg espielberg emocional no da sentido porque mi vida es la crítica de cine mi vida es esto que estoy haciendo con vosotros y que lo veáis y os guste es una pasada es una pasada lo agradezco de corazón venga un beso muy fuerte a todos y todas nos vemos en madrid que me gustaría que salieran en el vídeo mis amigos del hotel no sé lo que me tienen que aguantar pero no sé lo que es lo que está en la opción venga ven aquí no sale ahora le voy a pinchar voy a hacer como que no no sale no sale vamos Se me enconde Se me enconde Vale, voy a hacer una cosa Ahí está, ahí está Mira ¿Qué tal? Ven aquí Una otra cosa que fue mal Que fue mal Alaborar Muchas gracias Chao Chao